¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo con un gameplay muy especial, con un juego llamado T-Joker que nos recuerda, como bien sabéis, a Night Fight to Freddy, con Freddy, Bonnie, Chica, Fox, etc. Es una alfa, no son los mismos creadores del juego original, pero supongo que va un poco de lo mismo, aunque nos podemos mover por la casa, etc. por diferentes escenarios. Estamos aquí con mi compañera Nave, que estaba perdida por ahí por la vida, pero ha decidido regresar conmigo a mi lado. Bueno, bueno, bueno. ¡Buenas, compis! De regresar ya lo veremos, ya. Bueno, bueno. Me quiere, en el fondo me quiere, pero se hace la dura. Sí, compis, sí. Y lo he dicho, y entonces esta es una nueva versión de este juego, que es la 0.5. El creador ha dicho, hostia, me voy a poner las pilas y voy a empezar a hacer un poco más de movimiento y salseo en esta casa y demás. Porque claro, en la otra versión, por lo que se veía, te podían mover, Freddy te perseguía, pero no se podía hacer nada. Así que han hecho una versión nueva, en la cual podemos coger a Freddy o a Bonnie. Mira, mira, mira. ¿Por qué coge un play? ¿Por qué me haces? Pues eso, mira, que es un personaje, ¿eh? Ahora podemos coger a Freddy o a Bonnie para que nos persiga, supuestamente. Está flipado, ¿por qué le metes por cazos? Así que vamos a hacer la play y vamos a ver qué tal está, ¿vale? No sabemos muy bien cómo va, hemos visto algún vídeo que otro, pero supuestamente en esta nueva versión tenemos que encontrar unos objetos en un determinado tiempo. Así que vamos al lío. Siempre me llaman para hacer cosas raras. Siempre cosas raras. Mira, colecciona cinco objetos en un minuto. Libro, libro, libro. Pues soy buena, ¿eh? Libro, libro, ¿de qué? Pues no sé. Me has dicho un objeto, aquí hay un libro. Esto no es nada. Mira, ya se escucha por ahí. ¿Perdona? Hostia. ¿Qué? ¿Lo tenemos detrás? ¡Oh, Dios mío! ¡Me cago en la tienda! Tú no me decís que me lo habéis hecho, ¿eh? Es un buen empiezo, lo hemos empezado muy bien. Bueno, vamos allá. Mira, joder, qué comienzo más bueno. Ahí está Freddy. ¡Que viene, que viene, que viene otra vez! Un momento, joder. Pero esto, ¿esto de qué va? Mira, hemos encontrado un objeto. Esto tampoco. Pues que tenemos que encontrar cinco objetos en menos de un minuto. Pero para que no te maten, ¿qué haces? Pues yo qué sé, pues... Sí, que hemos durado segundos. Pues nos perseguirá y tenemos que escapar de él, digo yo. A ver, ¿qué es esto? Joder, me equivoco con el botón. Nada. No se escucha nada de momento. Está lloviendo. Pero es que esto es un minuto. En un minuto es imposible. Otra vez. ¡Corre! ¡Corre, que viene, que viene, que viene! ¡Hostia! ¡Vamos a esconder! ¡Calla, calla, calla! Pero otra vez. ¡Calla, calla! ¡Pero si no tienes el puente! ¡Que no nos ve! ¡Que no nos ve! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, qué feo que es! ¡No, no, 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 no! ¡Hay que ser, hay que ser cazurro! ¡No nos ve y estás de frente! ¡Vamos a ver! Pero que tiene dos lucescicas de ojos, creo que una mierda. ¡Cállate! Tú escondiéndote de lo patadero, ¿eh? Bueno, lo bueno de esto es que vamos consiguiendo cosas, objetos, y sabemos dónde están. Y uno de ellos estaba aquí. Estaba. ¡Oh, no está! ¿Esto qué pasa? ¡Qué random! Cada vez que empezamos se pone en un sitio diferente. ¡Jo! Vale, podemos correr. Pues corre. ¡Corre, corre, corre! Vale, estantería, estantería. ¡No, se puede coger nada aquí! ¡Pues corre! ¡Ehm! Esto es imposible, en un minuto es imposible. ¡Ah, se está persiguiendo! ¡Se está persiguiendo! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡No, cago de todo! ¡No, persigue, no, persigue, no, persigue! Oye, si te gira, nos mata. ¡Míralo! ¡Mira, que está ahí la luz! ¡Pero gírate! ¡No, no, no, no! ¡Trash! Vamos a ver. Que pone en un minuto cinco objetos. Es muy difícil. Pero si no llegamos al minuto. Pues por eso mismo. Vamos a ver. Aquí no hay nada. Plata de refresco. No, esto es un cigarrillo. No cuenta. Esto, revista, nada. Nada de esto cuenta. ¡Que es imposible en un minuto! Y encima, si es random, cada vez que salimos es una cosa diferente. O sea, va poniendo los objetos en diferentes sitios. Es imposible conseguir esto en un minuto. Pero corre, corre, corre. Rañador. Nada. ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Hola, amigo! ¡Hola, Freddy! Vamos por aquí. Ahí. 18 segundos y no hemos encontrado ningún objeto. Es que estás dando vueltas sobre ti mismo. Es que esto es muy grande. No sé. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí no hay nada. Ah, mira, 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 mira. Aquí tenemos... No tenemos una mierda. ¡No hay nada! Ahí, por ahí, por ahí. Vale, objetivo fallido. O sea, mierda para nosotros. Y de aquí no hay nada que se pueda coger. Un poste de coche... Nada. A ver, de aquí... ¿Qué cuchillas? Sin boli. Sin boli, nada, nada. No se puede coger nada. O sea, el objetivo fallido. A lo mejor hemos fallado el objetivo... ¡Oh, mira! ¿Qué es que ha sido eso? ¡Hola! ¿Hay alguien fuera? ¡Urdi! Eso ha dado mucho mal rollo, ¿eh? Pero si no co... Mira, un libro. Mira, ese. Pero claro, hay muchos libros. Si eso, vuelve a pasar por el mismo sitio. Pero que no... ¿No ves que... Que... Esto es muy grande. Ver precisamente no veo. Mira, foto. Nada. Esto nada. ¡Hostia! ¡Gírate, gírate, gírate, gírate! ¡Gírate, gírate, gírate! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Gírate, gírate, gírate, gírate! ¿Cómo te gusta el riesgo, eh? Ahí, un cara a cara. ¡Pues claro! ¡Corre! ¡Es Freddy, es bonito! Vamos a probar con Bonnie. ¡Hola, Bonnie! ¿Y la chica y Foxy? No, esto no está todavía. Supuestamente lo tiene que poner el... En otra actualización. Vale, vamos a darle a play. Es que es muy difícil encontrar cinco objetos en un minuto. Y encima si falla, nada. Basement. Es que parece que en medio de buscar objetos, buscas a Freddy, ¿sabes? Esto es como un garaje o algo de esto. Un sótano. Basement, sótano. Sabes que está viniendo, ¿no? No es por ponerte nervioso. Pero está viniendo. Está viniendo. Y está aquí. Y me va a salir una úlcera que me pone nerviosa. Vamos a ver. Concentre de encontrar objetos. Pero ve... Mira, 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 mira. De frente, es que lo veo. ¡Cállate! Esto. ¡Corre! ¡Madre mía, madre mía! ¡Corre, no, no, no! ¡Corre, no, 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 no! ¡Joder, qué era eso! ¡Me cago en...! A ver, ¿quieres hacerlo tú, Toma? No, yo no. Ah, pues entonces... No, porque me pongo muy nerviosa. Ah, claro, te pones nerviosa. Yo te guío. Claro, claro. ¿No ves que no tenemos nada? Aquí no tenemos nada para coger. Libro, nada. Caja, tampoco. ¿Dónde están los conexionables? Es que es imposible en un minuto. Si corres... Archivo, nada, nada, nada. Es imposible. Que viene, que viene de aquí, que viene de aquí, que es donde están los rojos. No, no, calla. Mira. Ah, que te escondes. ¡Eh! ¡Hula puta! Hombre. Esto no tiene ningún sentido, ¿eh? Hemos conseguido, en la casa hemos conseguido más objetos que aquí. Aquí no hemos conseguido una mierda. Vale, aquí no hay nada nunca. A ver aquí. Nada, esto lo hemos visto, esto lo hemos visto. Tiene que ser algo que se pueda coger que resalte, ¿no? Supuestamente, tiene que resaltar. Lo veo una mierda. A ver. Se empieza a hacer caos. ¡Nada, nada! Joder, que no hay nada para coleccionar. Se acercan, monigote, dejo el rojo. Calla. No es por ponerte nervioso. Se fue, se fue. ¿Dónde está? No hay nada para coleccionar. No sé, abren la... No, no hay nada. ¿Se colecciona la luz? No se colecciona la luz. Vuelve el muñeco de ojo. Mira allí, 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 allí. Llama, llama, llama. ¡Teléfono! Y nos queda... ¡Nos queda cuatro segundos! ¡Qué bueno! No, no, nos queda seis segundos. Se acerca por ahí, no. ¡No, me trajo la puta, me trajo la puta! ¡No, no, no, no! Pues nada. Es lo que hay. No hay manera de encontrar los cinco objetos en un minuto. Es que es una estafa. Es totalmente imposible. Empieza en 58 segundos, ¿eh? O sea, ahí en dos segundos... Sí, sí, sí. Es un poco en plan... Toca pelota, ¿eh? ¡Oh, joder, joder, joder! ¡Bumal, eh! ¡Bumal! Bueno, empieza en 59. Lo que pasa es que mientras que nos... Encendemos la linternica... Cuando ves bien la escena es un 58. ¡Joder! Totalmente imposible. Si encima no veo una mierda. No veo nada. Mira, aquí tenemos algo. Un libro. Venga, corre. Corre, corre, corre. Si nos queda 30 segundos es imposible. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la media! Vamos a elegir nuestro amigo Freddy para acabar el gameplay, ¿vale? Porque este me gusta más, ¿vale? ¡Ay, de verdad! Mira, ahora no tenemos el objeto, me cago. ¡Ah, mira, mira, mira! Vigila la ventana. ¡Mira! ¡Hay allí alguien! ¡Hola! ¿Pero por qué? ¡Mira! ¡Porque está ahí! ¡Pero vete, eh! ¡Mira quién es! ¡Pero un puesta más corta! ¡Vete! ¡Mira, ya está! ¡No se está vigilando! 33 segundos y así vamos, ¿eh? No pasa nada. ¡Pim, pam! ¡No se está vigilando! ¡Oh, tío! ¡Ha dicho! ¡Eh, qué pasa! ¡Que estoy aquí! ¡Venga, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos, vamos! Tenemos que encontrar los objetos como sea. ¡Un, dos, un, dos, un, dos! Encontremos el brillo de la noche en el objeto. ¡Venga, corre, 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 corre! ¡Acelera! ¡El brillo de la noche en el objeto! ¡¿Dónde, dónde?! ¡Pero bueno, pero mira las cosas, ¿no? ¡Pero que sale brillando! ¡Pues corre! ¡Estoy corriendo! ¡Eh, por ahí ha brillado algo! ¡Mira, mira, mira! ¡Tenemos algo! ¡Esto es una cosa! Yo creo que brillaba algo, ¿eh? ¡Vamos! ¡No, ahí no hay nada más! ¡Tenemos aquí! ¡Quita, quita la luz! ¡Quita la luz! ¡Que lo tienes ahí! ¡Me cago en la leche! ¡No, no, Freddy! ¡No, Freddy, no! ¡Freddy, no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero vete, 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 eh! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No se puede ser mamma soca! ¡No se puede! ¡Es que me gusta, ¿vale? ¡Me gusta! ¡Me gusta que me beneficie! ¡Y me ocio! ¡Que te gusta que te toque las titillas! ¡Me gusta que me toque todo! ¡Me cago en la madre! Bueno, gente, vamos a dejar el gameplay aquí. Haremos un próximo gameplay intentando a ver si podemos encontrar todos los objetos en menos de un minuto, que va a ser imposible por lo que yo he podido ver. Lo imposible va a ser que no te pongas cachondo, porque estoy viendo, me estás preocupando un poquito, ¿eh? ¡No pasa nada! A mí me ponen todo. Y luego cuando esté chica ya... ¡Oh! 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 ¡No lo he dicho! Nos vemos en el próximo gameplay y a pasarlo bien. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!